Conforme se acerca el final del semestre, los estudiantes comenzamos a dejar el pretil, pero muchos ya han encontrado que hacer con tanto tiempo libre que tendrán a través del programa de voluntariado. El programa de voluntariado tiene un convenio con la Universidad de Manitoba, en Canadá. Ellos vinieron acá hace como un mes, mes y medio. Ahora, cinco de nosotros vamos a ir a Canadá a participar en los proyectos que ellos realizan. Pablo Chávez es estudiante de administración y en estas vacaciones viajará al exterior a trabajar con personas sin hogar. Mientras tanto, Juan José quiere hacer alguna tarea ecológica en Cabo Blanco, aquí en Costa Rica. Pienso ir a Cabo Blanco, tal vez de coordinador, en un proyecto que hay una reestructuración de senderos. Este año, el programa de voluntariado de la UCR cumple 15 años de ofrecer proyectos para que estudiantes inviertan sus ratos de ocio. Dentro o fuera del país, ellos atienden realidades de personas vulnerables por razones económicas, de etnia u origen geográfico. Algunos proyectos son para cualquier estudiante universitario y otros son específicos para gente de carreras como arquitectura. Para estas vacaciones de medio periodo, se abrieron 300 cupos. Crea, digamos, una conciencia social, una conciencia ambiental en las personas en las que participan de este programa. Los estudiantes adquieren experiencia, tanto en el desarrollo de habilidades para la vida, como en ya sus campos académicos específicos. La recompensa para los participantes es doble. Conocen y se informan más de las realidades y además se forman mejor para luego conseguir empleo o becas de estudios posteriores. Trabajar con personas, con diferentes culturas, porque nos ha tocado trabajar en Guanacaste, en el todo muy diferente acá. Le abre uno mucho la mente de cómo piensan las demás personas. El ambiente que se maneja en un proyecto de voluntariado es genial. Vos conoces personas muy diversas, conoces realidades un poco chocantes, a veces un poco amenas. El programa de voluntariado arrancó como una iniciativa estudiantil y hoy registra ya 6.000 voluntarios. De esa población, 1.000 participan en proyectos a lo largo de todo el año. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!